Suscríbete al canal Me he reventado uno sin querer Fua, 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 fua ¡Dios, cómo subo de nivel en un momento, eh! Yo tengo nivel 2 No puede, no puede ¡Ah, soy nivel 3! ¡Madre mía, cómo subo de nivel, eh! Bueno chaval, aquí hemos venido, a poner unos codiados, ¿no? Pues venga, ¡vamos, Leo! Para canjear los códigos de estos juegos, tenemos que darle aquí donde pone configuración Y los códigos, chicos, se ponen aquí donde pone introduzca el código El primero de todos es este, chicos ¡Uy va! Se me ha canjeado, chicos Pero necesitamos nivel 200 para poder canjearlo, ¿vale? El código era este Este Joder, que no me deja ponerlo El código es, chicos, UPDATE1SUN Vale, con la U y la S en mayúscula Vale, es un código que nos va a dar 250.000 de oro Y un multiplicador de por dos durante una hora El siguiente código, chicos, es este THANKS4500LIKES Vale, el código que nos va a dar tanto dinero como experiencia Vamos a canjearlo, chicos, THANKS4500LIKES ¡Ahí lo tenemos, chaval! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Dios! Tengo nivel de maestría 191 ¡Espectacular! Madre mía, ¿cómo subo a nivel? ¡Mira, mira, mira! ¡Hay que subir a nivel 200! Ya tengo nivel 10, nivel 12 ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Dios! ¡Ya soy nivel 23! ¡Es fácil llegar a nivel 200, eh! Bueno, chavales Bueno, chavales, vamos a por el resto de códigos, ¿vale? ¿Qué tenemos más? El siguiente código es este REAIA Vale, el código que nos va a dar experiencia Vale, 30.000 puntos de experiencia Vamos a canjearlo, chicos REAIA Toma ya 50.000 de maestría ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ya tengo 211 de maestría, eh! ¡Espectacular! El siguiente es este, chicos BLACKSTAR6991MVP Vale, otro código, chicos que nos va a dar más experiencia Ahí lo tenemos, chicos Los 30.000 de experiencia Y subimos la maestría de katana Ah, no, seguimos en 221 ¡Codigazo, chavales! ¡Codigazo! El siguiente código es este PIRUSPLAYER Con las dos P's en mayúscula, ¿vale? PIRUS y PLAYER Que es otro código que nos da más experiencia, chicos En este caso, 5.000 lamas Pero mira, ya tenemos ya la katana a nivel 222 El siguiente código es este, chicos 3K LIKES Vale, con la L en mayúscula Codigazo, chavales, del COPONEUELO Este código nos va a dar 1x2 en experiencia El siguiente es este, chicos SUBTOJONTUN02 Vale, este código, como en los anteriores Nos da también experiencia Cajeamos, chicos Ahí lo tenemos 30.000 de experiencia La katana, ya, chavales, a nivel 232 El siguiente es este, chicos MILAN242 Vale, el código que nos va a dar Buah, listo, chavales Ahí lo tenemos 30.000 de experiencia, chicos Ya tengo la katana a nivel 240 Madre mía de códigos que tenemos Ya, ya he perdido la cuenta No sé ni cuantos tenemos Eh, subió de nivel 20 Madre mía, como subo Como subo de nivel Me encanta, me encanta Si fueran todos los juegos así, eh De subir de nivel todo rápido Acordaros, chicos Que tenemos varios códigos Que tenemos que tener Nivel 200 para poder canjearlos Bueno, chavales Espero que este video llegue mínimo a 500 likes Y te voy a dejar ahí un par de videitos Para que sigas canjeando códigos En otros juegos de Roblox Ahora sí, chavales, me despido Hasta el próximo video Adiós Hadouken Adiós Adiós